hola amigos hoy estoy de nuevo aquí para preparar una nueva receta hoy vamos a hacer una receta muy muy sencilla y fácil de hacer un picadillo de pulpo para este picadillo vamos a necesitar un tomate que ya lo tengo yo aquí bien lavadito le hemos quitado el centro y una cebollita pequeña y también por supuesto nuestro pulpo yo lo tengo ya cocido vale lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla y el tomate todo muy pequeñito ahora los trocitos que sea muy grande de pulpo lo podemos partir un poquito para para que no sea tan grande si queréis también le podéis poner un poquito de pimiento también así muy picadito si os gusta con pimientos ahora lo vamos a alinear con un poquito de sal aceite y vinagre a gusto y ya estaría listo nuestro picadillo de pulpo espero que os guste y nos vemos en la próxima receta chao gracias